Me invitaron a una fiesta, y ahí conocí a una linda chica, y ahí comenzó esta gran historia. Sabor Pueblito Cuando te vi lo sentí, algo dentro de mí, rápido el corazón me empezaba a latir. Me dirigí hacia ti, y te invité a bailar, luego me enrojecí, y me puse a temblar. Y dejé caminar, y su cuerpo tan sensual, su forma de bailar, y empecé a gozar. Con una suavidad, su cintura rodillé, con una suavidad, su mequilla rodillé. Cuando la fiesta terminó, a tu casa te acompañé, tu cansada de bailar, te invité a descansar. Y has estado en la roca, acaricié tu suave pelo, un beso te pedí. Tú me dijiste que sí, nos sentimos tan sinceros. Pero el cielo se iluminó, las estrellas, y la roca, testigos fueron mi amor, de nuestro amor. Cuando te vi lo sentí, algo dentro de mí, rápido el corazón me empezaba a latir. Me dirigí hacia ti, y te invité a bailar, luego me enrojecí, y me puse a temblar. Y dejé caminar, y su cuerpo tan sensual, su forma de bailar, y empecé a gozar. Con una suavidad, su cintura rodillé, con una suavidad, su mequilla rodillé. Cuando la fiesta terminó, a tu casa te acompañé, tu cansada de bailar, te invité a descansar. Ya sentados en la roca, acaricié tu suave pelo, un beso te pedí. Tú me dijiste que sí, nos sentimos tan sinceros. Pero el cielo se iluminó, las estrellas, y la roca, testigos fueron mi amor, de nuestro amor. De nuestro amor. Quiero que hablemos ahora, y que digas la verdad, sé muy bien que no me quieres, ya lo pude comprobar. Me dijeron mis amigos, que con él te dieron pasar, y sé que cuando el río suena, es porque agua de llevar. Y aunque sé que me lastimas, ya tomé una decisión, dime antes de que te marches, en que te he fallado yo. ¿Por qué mentiste así, si yo era tan feliz? ¿Por qué heriste a mi corazón, con tus malditas mentiras? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, si yo nunca te hice mal? Mejor vete de mí para siempre, no quiero que me veas llorar. ¿Por qué mentiste así, mamacita? Tan tiernita, chiquita, amor. ¿Por qué mentiste así, si yo era tan feliz? ¿Por qué heriste a mi corazón, con tus malditas mentiras? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, si yo nunca te hice mal? Mejor vete de mí para siempre, no quiero que me veas llorar. La, 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 la Empezaste a hablar, después a gritar Y algo que sabía que estaba seguro que no era verdad Pero callé, no te quise ver Aunque yo era fiel, me dejé acusar, me dejé arrastrar Salí corriendo, lloré, escondiéndome la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo, y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso no había nunca, por lo sincero que era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión Se salieron con la suya, llorando pelo con mi dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ahora yo me encuentro solo Solo por callar, por no aclarar, por eso lloro Ahora mi amor, estoy tan triste Por admitir una traición que nunca hice Salí corriendo y ahora escondiéndome la soledad Tuvo la culpa, mi orgullo, ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo Que eso valía nunca, por lo sincero, que era mi amor Y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión Si salieron con la suya, yo no lo puedo con mi dolor Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo Una vez en un camión, mi amorcito se subió El chofer por sus caderas, los pasajes le cobró Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo La llevé a un camión, me lo siento La lleve a un camión, mi cosita se baño Le chiflaron, yo les dije que pasó Grande de cadera, es mi consentida Grande de cadera, pero así la quiero yo ¡Que era bonito! ¡Bonito! Grande de caderas, es mi consentida Grande de caderas, pero así la quiero yo Este talla 38, de caderas 110 Eso a mí me vuelve loco, no la dejo de querer Grande de caderas, es mi consentida Grande de caderas, pero así la quiero yo Gracias por ver el video Mi vida la he vivido siempre sobre un escenario Cantándole a las emociones de mi corazón Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Viviendo siempre del aplauso, así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo Quisiera siempre estar cantando y no recordar Cuando más te necesito, tú me abandonaste Porque si yo te daba todo, me pagaste así Y ahora, mujer infiel Y ahora, mujer infiel Me vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Recuerdo con mucha nostalgia Todos esos días los que pasó a tu lado Y me sentía feliz Y me sentía feliz Muy tarde vine a darme cuenta de lo que valía Y ahora, mujer infiel Y ahora, mujer infiel Y ahora, mujer infiel Te va a volver Te va a volver En ver mi amor Y te vas a morir de llanto y dolor Como me estoy muriendo Y ahora, mujer infiel Te va a volver El amor Mi amor Yo quiero bailar con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay gala que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Guera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja, yo quiero ser tu bailador Guera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja, yo quiero ser tu bailador Guera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito tú me robaste el corazón Guera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito tú me robaste el corazón Vuelta, vuelta Yo quiero bailar con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay gala que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Guera, güera, güera, güerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja, yo quiero ser tu bailador Guera, güera, 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 güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito tú me robaste el corazón Guera, güera, güerita pachanguera De tanto bailar con pueblito tú me robaste el corazón Y te ves más chula bailando la cumbia con el pueblito Bailemos el bimbú Que está causando sensación Con esta melodía de este nuevo ritmo mágico Bailemos el bimbo Que está causando sensación Con esta melodía de este nuevo ritmo mágico Verás que fácil es bailar bimbo Siguiendo tu compás tú llegarás a ti Bailemos el bimbo Que está causando sensación Con esta melodía de este nuevo ritmo mágico Verás que fácil es bailar bimbo Siguiendo tu compás tú llegarás a ti La, 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 la Que está causando sensación Con esta melodía de este nuevo ritmo mágico Verás que fácil es bailar rimbo Siguiendo su compaso llegarás así Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de subir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Solo te queda El hablar de mí Aquí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí ¡Nos este起來 bowler, tanto, tanto en mi! ¡Nos esteREAM! ¡Nos este Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que dañas Lo dice todo hoy Hoy este reencuentro Tiene mucho de valor Vivo cuando menos para mí Porque estás llego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Tiene mucho de dolor Hoy es el que me ganó tu amor Es el que por tonto, por cobarde yo perdí Te he perdido el que te he perdido el que te he perdido ¡Ajá, já, 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 já Antes de lastimarte, antes de ser cobarde, en sus brazos te mandó. Hoy este reencuentro tiene mucho de valor, pido cuando menos para mí, porque estaba llego y no vi todo ese amor que tú me brindaste a mí. Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor, pido ese que me ha ganado tu amor, ese que por tonto, por cobarde yo perdí. Te perdí por mí, Herói. 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 Tengo el alma llena de tristeza, poco a poco me mata tu recuerdo. Yo ya no sé qué hacer para olvidarte, para arrancar de mí tus falsos besos. Te llevo bien prendida en mi recuerdo. Me persigues por donde quiera que ando. Yo ya no aguanto más este tormento. Afiádate de mí, Diosito santo, porque mi dolor es grande y no lo aguanto. Y si un día regresa y me pide que vuelva, yo tengo miedo. Porque aunque soy fuerte, no puedo negar lo que aún la quiero. Yo ya no aguanto más este tormento. Afiádate de mí, Diosito santo, porque mi dolor es grande y no lo aguanto. Te llevo bien prendida en mi recuerdo. Y si un día regresa y me pide que vuelva, yo tengo miedo. Porque aunque soy fuerte, no puedo negar lo que aún la quiero. Yo ya no aguanto más este tormento. Afiádate de mí, Diosito santo, porque mi dolor es grande y no lo aguanto. Afiádate de mí, Diosito santo, porque mi dolor es grande y no lo aguanto. ¡Maldita suerte! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Maldita suerte! ¡Maldita suerte! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Por ti he perdido el cariño de mi vida! ¡Como fallaste! ¡Sigo una senda perdida! Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Mi amante negro, eres haz de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Y ahí le va compa Marcos Ni más pobre ni más rico Y no se me agüite mi amigo Y arriba cuento mis compas Y ahí le va compa Marcos Música Y amante negro, eres as de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Amigo, amigo, que vives en las cantinas Ya no le llores, permíteme que te diga si ella fue mala No caigas en la torpeza, piensa en tus padres No les des tanto dolor No la defiendo, pero hay Dios que la perdone Tú nada ganas, porque pierdas la vergüenza Si no te ofendes Te lo digo con franqueza El mundo es grande Búscate otro nuevo amor Amigo, amigo, que vives en las cantinas Ya no le llores, permíteme que te diga si ella fue mala No caigas en la torpeza, piensa en tus padres No les des tanto dolor No les des tanto dolor No la defiendo, pero hay Dios que la perdone Tú nada ganas, porque pierdas la vergüenza Si no te ofendes Te lo digo con franqueza El mundo es grande Búscate otro nuevo amor Búscate otro nuevo amor Que bailen los soldados, que bailen el coronel Que bailen esas cumbias, todos los del cuartel Que bailen los soldados, que bailen el coronel Que bailen estas cumbias, todos los del cuartel Que bailen los soldados Que bailen los soldados, que bailen el coronel Que bailen estas cumbias, todos los del cuartel Que bailen los soldados, que bailen el coronel Que bailen estas cumbias, todos los del cuartel Que bailen las cumbias, todos los del cuartel Que bailen las cumbias, todos los del cuartel Pequeños, música Que bailen las cumbias, todos los del cuartel 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 ¡Pequeño, música! 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 Morena, morenita, yo te quiero tanto Vente aquí conmigo y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y toda la gente ya se está alegrando Morena, morenita, no dejes de bailar Quiero que me enseñes ese nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te meneas solo para un lado Molena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Morena, morenita, yo te quiero tanto Vente aquí conmigo y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y toda la gente ya se está alegrando Morena, morenita, no dejes de bailar Quiero que me enseñes ese nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te meneas solo para un lado Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Sin perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son de amor Sueños que por dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar y morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son de amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es tan triste el corazón Por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Tiene miedo haber perdido tu querer Pues de qué pasan los días Y que no te voy a ver Y el que sufre más resulta crecer Y mi mente quiere acortar la distancia Y mi mente quiere acortar la distancia Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Con mirarte en mis recuerdos Y pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta los días Con un ciego le falta andar Como falta el calor Y en las noches de invierno Así me haces faltaría un día Y sin ti ya no puedo estar Ni mujer de rezar Ni mujer de rezar Ni mujer de rezar Para la mañana, cuando todos preguntan, no sabré qué contestar. Siempre nos miraron juntos, tan enamorados, y ahora no estás ni amas aquí. No te lo he repetido, no te lo has de un camino, dejaste todo atrás. Siempre caminamos juntos, y ahora me dejas, esta soledad, esta soledad. Ahora que no estás, ahora que no estás aquí, no puedo ni hablar de ti. No te lo he repetido, sé que me debería amar, si bien fingiste amar, estando aquí conmigo. Ahora que no estás, ahora que no estás, solo me queda, si bien fingiste amar. Como yo tomaré tu papel, diré que te dejé con un mejor cariño. No te lo he repetido, no te lo he repetido. Cuando pasas a mi lado, yo no puedo evitar, que mi corazón se alegre, si te veo. Él se cree que eres mía, y te ama de verdad. Pero tú, chiquilla linda, no imaginas, no, lo que te ama este corazón a ti. Y que al mirarte, se cree que al mirarte su extremo, se envuelvo. Tú, no sabes que ya fuiste mía, no, no. Que cada noche yo te doy mi amor, y tú, alma de escudad, me ha correspondido. Pues él no quiere entender, que tú eres su amigo. Cuando yo estoy en mi casa, que estoy viendo mi jardín. Llega una chupa rosita, en busca de algún jazmín. Cuando yo estoy en mi casa, que estoy viendo mi jardín. Llega una chupa rosita, en busca de algún jazmín. Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita. Chupa que chupa, chupa, chupa la mielecita. Chupa, chupa, chupa rosa, chupa, 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 chupa la mielecita. Chupa, 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 chupa Llega y mete su piquito en la flor que va a beber Luego me pongo a observarla, tal parece que trae sed Llega y mete su piquito en la flor que va a beber Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa que chupa, chupa, chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita Chupa que chupa, chupa, chupa la mielecita ¡Gracias! ¡Gracias! Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado, a la pobre Juan Angulo, le agarraron por el cuello, a la hija de Enriqueta, le calaron una oreja, a la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba, Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca, yo iba muy despacito y me pellizcaron la punta y el dedo, yo iba muy despacito y me pellizcaron la punta y el dedo. ¡Ay! ¡Quién me agarró! ¡Sale bonito! En un baile que yo estaba, se armó una pelotera, cuando apagaron la luz, se formó una agarradera. Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado, oía a quien que gritaba apretar la luz que me han agarrado. Me han agarrado el brazo, el brazo me han agarrado, a la pobre Juan Angulo, le agarraron por el cuello, a la hija de Enriqueta, le calaron una oreja, a la hermana de Rosalba, le pellizcaron la barba, Germán que estaba con Lola, le apretaron por la boca, yo iba muy despacito y me pellizcaron la punta y el dedo. Yo iba muy despacito y me pellizcaron la punta y el dedo. Ya me cansé, ya me cansé de soportar la angustia, ya me cansé de recibir solo mentiras. Yo iba muy despacito y me cansé de soportar la luz, ya me cansé de soportar la luz, ya me cansé de soportar la luz. Que seas feliz, que la tristeza nunca te acompañe Me voy, me voy, solo me llevo lo que tú me diste Mi soledad y el beso aquel cuando me conociste Ya me cansé, ya me cansé de soportar la angustia Ya me cansé de recibir solo mentiras tuyas Te dejaré con libertad para rehacer tu vida Que seas feliz, que nunca sufras lo que yo sufrí Ya no sé Si es verdad Lo que siento, estoy loco de tanto quererte Ya no sé, si bendigo o maldigo El momento que te conocí o el día vivido Tu recuerdo de conmigo sin ya nunca volver La distancia nunca borrará mi amor por ti Dices que soy para ti un pobre sin fortuna ¿Qué tan solo soy un vagabundo? ¿Qué tanto sueñas? Soy pobre, no sé Pero lo que más quiero en el mundo Eres tuyo, eres tuyo, no tengo la culpa Que no seas buena Mujer Yo no tengo la culpa de haber nacido pobre Como también no tengo la culpa de quererte tanto mamacita Yo recuerdo de conmigo sin ya nunca volver La distancia nunca volver La distancia nunca borrará mi amor por ti Dices que soy para ti un pobre sin fortuna Que tanto no soy un vagabundo Que tanto sueñas Soy pobre, no sé Pero lo que más quiero en el mundo Eres tuyo, no tengo la culpa Que no seas buena Que no seas una buena mujer Que no seas una buena mujer Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Cuánto te quiero Ahora que te he sido Yo te entiendo Cuánto falta me haces Pero aquí estoy de nuevo ¡El pueblito! Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido ¿Sabes? No, sedes No, sedes No, sedes No, sedes landed No, sedes Seemb Meh No, sedes No Soy A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!